Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighters Tenemos al señor Tachikawa que se enfrenta a Popo, vale? Popo es un japonés bastante contundente, la verdad, no es cualquier cosa Y lleva a Gojita, Gohan y Bardock, así que bien, vale? Bien Vamos a ver que tal, vamos a ver que tal se defiende el señor Tachi Que como cosa lógica tampoco es cualquiera, vale? Eh, pero lo que ya os digo es que este combate promete, eso si, eh, será FT2, será FT2 porque, uh, que buena Uy, mido, y confirmando Vale, porque, eh, no he encontrado más, no he encontrado más, así que let's go, no pasa nada Porque algunas veces los combates sean un poco más cortos, no pasa nada Que buena, mira, mira que Bardock, mira lo que le está haciendo al GT Wow, vamos Se lo sabe, eh, se lo sabe Popo, se lo sabe La presión, ahí estamos, buenísima, Tachikawa defendiendo muy bien Dragon Rush, como se ha levantado Tachikawa Aquí te meto yo esto, papá frita Ok, ok, muy bonito, ya está, muy estirado, muy estirado Bueno, los reflet Vamos a ver Vamos a ver ese Gogan Qué buena, qué buena, míralo, de esquina a esquina De esquina a esquina, porque sí, porque ese es de guapo, ya está Confirma muy bien ese reflet Que no sale, como tendría que haber salido para Tachikawa Cambio Let's go Muy buena, muy buena Uy, no estaba ready No estaba ready Tachikawa, no se pone de pie y se muere Vaya, vaya Popo Muy, muy contundente, eh, por ahora Vamos a ver Ojo Ojo el GT, eh Toma Shoryu Toma Shoryu, papá fritas Vale, se lo saca El Clasheo, madre de Dios El Autococo Pam, pam Ok Se lo va a sacar de nuevo, eh Qué maravilla, qué maravilla Dos H Eso ha sido muy cara dura, Tachikawa Eso ha sido muy cara dura, mira Ese SuperDash tan alto ha sido muy cara dura Y Popo estaba ready, eh Guau Guau Es que no lo dije a salir Pero este tío será Goichi, ¿no? ¿Os imagináis que es Goichi con otro Nip? Es que entonces íbamos a tener un problema Vale Buenísima Los discos Míralo, 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 míralo Mira cómo está brillando ese Freezer Mira cómo está brillando ese Freezer Level 1 Hace falta más, eh No mata Ahí estamos Guau El Truki, eh De los discos Buenísima Buenísima Aquí vamos Genki Pan, pan Supongo que Popo en esta situación Se debería de petar el Sparking No, el Refle Se levanta y con toda la carbura el Refle Toma, el Graves Es que no se lo cubre nadie No se lo cubre nadie Ay, no ha llegado el Kame No ha llegado el Kame Bueno Al no llegar, pues bueno Se ha intentado asegurar con el Level 3 Pero nada No se lo cubre nadie, eh El Graves Qué bueno Solo Freezer Para Tachi Uy, qué confirmation Qué confirmation Tres barras Vamos Precioso Muy buena Muy buena Tocando ahí Última oportunidad para Freezer Que no Que no Muy, muy, muy buen combate Esta primera toma de contacto Que se lo lleva a Popo Va gente, continuamos Vamos a seguir Muy contundente por ahora el señor Popo Muy fuerte Muy, muy fuerte Ese Gohan Ese Bardo Increíble Por supuesto El Gollita, eh Bastante Bastante agresivo Le abre La 18 ahí La rubia Haciendo de las suyas Vamos Muy buena defensa Muy buena defensa Pero esos Refle Te han costado caro La barrera You let it go You let it go Vale Ha intentado Ha intentado resetear Ha intentado resetear Popo ready 2H Muy caliente Está muerto Está muerto Está muerto Está muertísimo Y lo va a hacer barato Una barra Y se acabó A perfecta Chicago A perfecto Daría Y ya le ha matado al parto Ojo que este tío Viene anger Está muy cabreado Vale Perfecto Pan Maravilloso Maravilloso No level 3 Shoryu 2H ¿Qué estás haciendo Popo? ¿Qué estás haciendo? Buenísima 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 Está muerto Está muerto Level 1 Level 1 Y level 1 Impresionante este combate ¿Cómo se lo está llevando El señor Tachikawa? ¿Cómo se lo está llevando? Casi perfecto Casi perfecto Ha sido casi Pero no puede ser Vamos a ver Popo Solo con Gojita Muy difícil Muy difícil esto para él Dachi con todos los personajes Tienes parking En fin Mira como me cruzo Y mira como te vas a morir Mira como te vas a morir ¿Qué hace? ¿Qué? ¿What? ¿What? No sé qué era eso Pero ha molado un montón Ok Uy Última oportunidad para Popo Muy poquita vida Pero bueno Él lo intenta Claro que sí Muy sólido Muy sólido el Gojita que lleva Sí Muy sólido Espectacular Level 1 La barrenita No toques El cross up Uy Qué buena Seis barras Si confirma Está muerto Vale Creo que lo va a tener que estirar Quizás Quizás Sí Hay que estirarlo 2 barras Para ese pixel De mierda Pero oye Gojita Acabando con el GT Está muy bien La verdad Está muy 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 bien Cuidado Madre mía Chaval Cómo ha entrado Tachikawa Cómo ha entrado 1-1 Realmente me encanta ver Cómo los Japos ya Se van adaptando un poquito Al Gojita Ya se están viendo cosas Muy buenas La verdad Muy muy buenas Pero nosotros Seguimos a lo nuestro Ojo Ojo Popo amigo Que has tocado Cuando no tenías que tocar Tachikawa Contra Popo La barrera La presión Uy Qué buena defensa Qué buena defensa Tiene Goichi Que diga Popo Vamos Qué buena Qué buena Qué buena Ojo 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 Que lleva 10 minutos Cubriéndose Ahora sí Bien tocado Side switch Maravilloso Qué buena Tío Qué buena Oh El clasheo Vamos a ver Toma Shoryu Toma Shoryu Papafrita Se lo saca Imagino Si quiere la rubia Vale Cómo se está defendiendo Qué maravilla 5L Se lo come Os dije Os dije que Popo No era cualquier cosa Os lo dije Os lo dije Vale Level 3 Está aguantando mucho De cebollita Parking Vamos a ver Conectando Vale De nuevo De nuevo Se lo saca Que quiere la rubia Esas presiones Esas 50-50 Que no lo quiere más Que no los quiere Se escapa La presión de nuevo El Bardock Defendiendo ahí Como un dios De una 18 Con Sparking Vamos Le abre Y yo diría Yo diría que se acaba Yo diría que ese Bardock Se muere Level 1 Si Se muere Se muere Y se gasta Las 3 barras Let's go Buenísimo Buenísimo Se le complica A Popo Esto Se le complica Gogeta con media vida Ha perdido al Bardock Tachikawa Full Kekos Todavía Mira como desata El level 1 Que buena Que buena Cazada Por parte de Tachikawa Que buena Cazada Para lo poquito Que lleva Con el Goku GT Ahí lo tenemos Vale Vale Como intenta Pillarle con el bastón Como intenta Pillarle con el bastón Wow Confirmation Precioso Por parte de Popo Abajo 6 barras Level 3 Level 3 Ya Mucho daño A ver como se levanta Tachi Uy Como se lo ha visto Menuda Reacción El señor Popo Precioso Dragon Rush No se lo vete Tachikawa On fire Popo On fire On fire Vamos Level 1 Suficiente Suficiente Vale Goku GT Freezer Full vida Todavía Wow Wow Ese Air to Air Maravilloso Que tiene Popo Ese Air to Air Muy bueno Está vivo Garra suficiente Vale No va a matar todavía No hay barra suficiente Precioso Lo deja en esquina Oh Te pilló Te pilló Solo el Gokan El señor Popo Vamos a ver Uy Fue ese Freezer Uy ese Freezer Tachi sin barras Oh my god Oh my god Mira lo que te has comido Papa Frita Vale Vale Oh Madre mía Que pedazo de Gohan Chaval Que pedazo de Gohan Es increíble Muy muy bueno Dragon Rush Bien techeador Puerte de Tachi Saco a su Freezer Oh Para que me haces caso Si no soy muy malo Impresionante Esa vida azul Un 40% de vida Que ha perdido Tachikawa Muy complicado esto para él Super Dash Que le entra Y se muere Ha estado igualado Pero es increíble Combatazo Combatazo Gente como siempre Dejad un buen like Apoyad el vídeo tope Para más Y nos vemos Muy pronto